ZAUSHA DIETRA DEMASES DE Aumentar EN CLARCH DEMASES Entonces, esta madera es un mozo, no me venía así. Sí, me acuerdo. Sí, me di, no pasa nada, yo me lo he encontrado, ¿qué te pasa? En el avión, ¿a qué se me hace cuenta? No, vamos a hablar de un conocido. Ah, por favor, puedo decir, 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 Es importante. Después, hay que morar con la experiencia porque no aparece tenemos que hacer, no hagas más. ¡No! No, 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 nada, nada. Gracias.